Así es Miguel Ángel, nosotros continuamos con más información que se genera desde el Palacio de Miraflores. Allí se encuentra nuestra compañera Ana Gabriela López. Sí, Jánica, una vez que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, despidió a su homólogo de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, ofreció declaraciones a la prensa. En ellos anunciaba que ya el Gobierno de Venezuela ha recibido la solicitud de asilo por parte de los técnicos de la CIA, Edward Snowden. Escuchemos sus declaraciones. Llegó una carta de solicitud del asilo, ya es, Edward. Sí, ya. Ahora le da una copia. Ahí está. ¿Y ahora cómo está presente? ¿Ah? ¿Cómo está presente? Bueno, no sé. Él tendrá que decidir cuándo vuela para acá. Si quiere definitivamente volar para acá. Lo cierto es que América Latina es un territorio humanitario y cada vez se abre el territorio más grande. Este sería casi el único asilo humanitario o asilo político colectivo que se está dando en la historia. Ya son varios países. Es un asilo humanitario colectivo. Donde el territorio de varios países de nuestra América Latina siempre humana, le dice a este joven, bueno, está siendo perseguido por el imperio, véngase para acá. Da tristeza. No sé si ustedes le han hecho seguimiento. ¿Cómo la derecha venezolana compite para ver quién se arrastra más? Dime. Da vergüenza. Da vergüenza. Yo tengo un seguimiento al pelo de cada dirigente político. ¿Y ustedes saben para qué sirve esto? Para la historia. ¿No? Sirve para la historia porque... Ustedes se ponen a ver la calidad y la velocidad de la declaración. Ustedes podrán saber quiénes son los dirigentes y opinadores y ex-diplomáticos de la Cuarta República tarifados por la embajada gringa. Los llaman desesperaditos. Ustedes saben que los llaman bien desesperados. Salgan a atacar al gobierno por haber dicho esto de Snowden. Salen como locos a decir cualquier cosa. Creo que es el único país en el mundo que está sucediendo esto. Que la derecha se arrastra a los peores argumentos. Algunos opinadores de la derecha fascista venezolana han salido a decir que los Estados Unidos tienen derecho a espiar y a controlar el mundo. Porque son una potencia. Han salido a decirlo entre las barrabasadas que han dicho en las últimas 48 horas. ¿Estados Unidos ha dicho hoy que cualquier país que recibe el Snowden tiene que devolverlo para el latín? ¿Tiene alguna represalia de Estados Unidos? Estados Unidos no gobierna el mundo. Y menos nos gobierna a nosotros. Nosotros somos un país libre y soberano que no lo gobierna nadie. Solo el pueblo de Venezuela. Y bueno, el gobierno legítimo electo por el pueblo venezolano. ¿Tiene oportunidad de hablar con el Snowden en algún momento? No, me gustaría. Todavía no. Así es, amigos, importante información que se generó acá en el Palacio de Miraflores. El jefe del Estado venezolano ha ratificado que Venezuela es un país de paz y respetuoso del derecho internacional. Regresamos con ustedes a los estudios. Adelante.